Hice una máscara para convertirme en una muñeca tamaño real y aquí te voy a mostrar el proceso. En Halloween de 2022 hice mi primera máscara de muñeca, así que me pasé en ella para hacer una nueva y mejorada. Usé una cabeza de unicel como la base para la máscara, pero como el rostro no tiene las mismas proporciones que el mío, me tomé fotos de perfil y de frente y le puse plastilina para que concordara con mis rasgos. El resto de la cabeza lo cubrí con plástico burbuja para hacerla lo más cercana al tamaño de la mía, considerando mis medidas de alto y de ancho y la cubrí con cinta canela. Después empecé a cubrir el rostro con papel engomado y engrudo de harina, desde el mentón hasta la orilla de las orejas y la mitad del cráneo. Luego cubrí con papel periódico y marqué los rasgos del rostro según mi referencia. Como el papel se arruga a secar y forma relieves, cubrí un poco de eso con algodón y también lo usé para dar volumen a algunas partes, como las mejillas, los labios y la frente. Después lo cubrí con papel kraft y repasé las uniones para que se secara bien. Y repetí lo mismo para que quedara lo más uniforme posible. También marqué las circunferencias de los ojos y las corté. Al secar todavía tenía un poco de relieves, así que con un poco de masa para modelar empecé a cubrir esas partes, poniendo muy poca para que la máscara sea ligera. Envolvé los labios, nariz y ojos e hice los edificios nasales. Para que quedara lo más lisa posible y evitar ponerla más peso con masa para modelar, usé un resanador para paredes porque es muy ligero y fácil de lijar. Le apliqué las partes menos lisas y después lo lije con una lija de agua. Para sellar todo el trabajo y evitar que se descarapele, le puse una última capa de papel de estraza porque es delgado y no deja tanto relieve. Las uniones las fijé y después de todo esto, ya está lista para pintar. Empecé con el color blanco de la base. En máscara los ojos para evitar que les caiga pintura. La pinté como solo ilustrar a mis personajes, especialmente a una delicada muñeca como esta. Mucho rubor en las mejillas y en la nariz. Labios pequeños, párpados coloreados, cejas delgadas, la esplera de los ojos ligeramente sombrada y un delineado bien definido. Como extra, le puse el brillo en los labios con una sombra shimmer. Las pestañas las hice con cartulina negra que pegue a los párpados. Silla con barniz en el spray toda la máscara y barniz transparente de unas en los ojos y labios para que se vea más brillosito. Finalmente, con unas mitos y unos lentes de sol rotos, hice las iris. Las pegue por la parte trasera de la máscara con cinta y por encima, con un recorte de timbre, agregué el brillo triangular que me gusta ponerle a las miradas de mis personajes. Y ya, por último, hice unos agujeros en los costados de la máscara, en las orejas, donde cosí un resorte grueso y ¡listo! Fue un proceso un poco largo y no tan sencillo, pero me gusta mucho hacer cartulería y me encantó como quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!